Bienvenida. ¿Tú conoces esta fundación de Diego Salazar? ¿Tuviste oportunidad de tratar a alguna chica que te dijera yo trabajo en esta fundación? Mira, desde que yo llegué a la organización Miss Venezuela, que llegué a los 18 años, pasé por el Miss Lara, estuve con la fundación de mi manager, que era en ese momento Javier Gómez, que era el banco de piel de Venezuela. Luego yo voy al Miss Venezuela. Mira, yo tengo, duré cuatro años en la quinta Miss Venezuela y yo me acabo de enterar de esa fundación que existía un año y medio después que yo salgo del Miss Universo. Dingo, hemos visto en esta fundación diferentes fotos de algunas mises de caras conocidas y actuales animadoras de Venezuela, modelos muy importantes. ¿Tú realmente cuando salías con ellas no te decían, ay amiga, me tengo que ir porque tengo que trabajar en la fundación porque no cumplo un horario? Bueno, en mi Miss Venezuela, que fue en el 2015, yo voy a hablar por mí, por todo lo que fue Marian Javash, antes del Miss Venezuela, durante el Miss Venezuela y luego del Miss Universo. Yo cuando iba a la quinta Miss Venezuela, yo iba con un propósito, mi propósito era el trabajo constante de ganarme la corona del Miss Venezuela. Yo llegaba a las cinco y media de la mañana, seis de la mañana en las pautas, terminaba, yo agarraba mi carro y me iba. Por eso fui muy criticada, por eso a mí decían que yo era, que no tenía amigas, sino es que yo no fui a jugar en Miss Venezuela. Yo no tenía que estar entablando una conversación de para dónde iba, sí me invitaron varias veces que decían, mira, vamos a almorzar, pero es que mi mamá, desde un principio me dijo, tú no vas a ninguno de esos lugares. María, haga una pausa, ¿te invitaron varias veces a dónde? No, no, un ejemplo, yo iba, era un grupo y mira, vamos al village a comer, era el mediodía, pero a la una y media obviamente nos tocaba volver a la quinta y yo decía, mira, no puedo, de hecho yo me quedaba en la quinta Miss Venezuela, yo comía en la quinta Miss Venezuela, terminaba y yo me iba. Realmente yo nunca tuve vinculación con alguna chica, de hecho en mi concurso yo no escuché nunca esa fundación, en el 2015. María, por ejemplo, en tu caso ya nos comentas que tenías el apoyo de tus padres para comprarte a lo mejor tus vestidos y tus zapatos, citando algunas de las entrevistas que han dado algunas de estas chicas, algunas misas decían que si no había para pagar el vestido, ellas tenían dos tipos de citas, una cita donde te presentaban al patrocinante para costear tu ropa y otra cita que bueno, ya era algo más íntima, ¿tú llegaste a escuchar algo de esto para pagar los vestidos o este tipo de patrocinios? Mira, si lo escuché, yo no voy a andar con rodeos, si lo escuché, muchas veces me decían, María, mira, te van a llegar cosas y yo el primero que me deja se lo dejo en la puerta donde me llegaron, porque yo aquí vine a trabajar y a hacer Miss Venezuela, yo no tengo ni necesidad ni de cartera, ni de zapatos, ni de relojes porque los tengo, porque mi mamá me los da, porque para eso mis papás trabajan. Ahora, que si hubo muchas veces que me decían, mira María, hay que, de hecho cuando obviamente yo ganó el Miss Venezuela, en la Quinta Miss Venezuela no tenían los looks nuevos, realmente intactos, sino que tenían viejos, yo he utilizado. Yo, por eso me creé la fama de niña repugnante y grosera en la Quinta Miss Venezuela, porque yo en mi contrato no dice que yo tengo que traer mi ropa, mi maquillaje y mis zapatos, no señor, en mi contrato dice que la organización Miss Venezuela se hace a cargo de mis vestidos, de mi comida, entonces yo decía, no hay ropa, no hay nada bueno que desarmen la Quinta Miss Venezuela y lo busquen. Eso es lo bueno, que nuestros papás sean nuestros patrocinados. Bueno, la primera que comenzó todo esto, Fangi Pérez, como se los comentaba con el tuit, pero aparece una segunda Miss, recordada por ser Miss Anzuategui, ella es la actual animadora del canal de la Bolita Roja en Venezuela, Anarela Bono, y estos son sus tuits. La investigación de la zorra de Ángela, la estoy esperando, loca, frustrada, dale, te doy 100.000 seguidores. No entiendo, de verdad que esto se puso candela en las redes sociales, yo no sé qué está pasando en el mundo, de verdad que no sé, yo me río porque ustedes no aguantan la risa, y es que es increíble cómo pasó. Yo estoy en shock, de verdad. Estamos como en shock. Qué fuerte, ¿no? Definitivamente, cada quien sabe cómo manejar sus redes sociales y cómo lo hace. Yo pienso que las cosas tienen que decirse, y si tienen una verdad que decir, porque cada quien es protagonista de lo que hace y de lo que vive, y no hay que desmeritarle ese hecho, pero me parece que el lenguaje del respeto siempre tiene que estar presente en cada una de estas cosas. Julio, pero ya va, aquí pasa algo, porque esto que pensaba Anarela, donde le dice la palabra zorra a otra Miss, que es Ángela, que por cierto pertenecía a la fundación en el estado Lara, presidida por Javier Gómez, que era la fundación piel, porque bueno, Ángela en su momento padeció lamentablemente de cáncer, y se sometió a diferentes tratamientos, salió airosa de la enfermedad, pertenecía a esta fundación, y llegó a ser Miss Venezuela Mundo. Y todos quedamos sorprendidos porque Anarela ataca de frente a Ángela Galante. ¿Por qué lo hace ahora y no antes, Prince? Mira, yo siento que esto es como el caso del productor de Hollywood, ¿no? Ajá. Yo pienso que cuando hubo aquel descubrimiento de lo que ocurría en Hollywood en ese momento, pues empezaron a aparecer Angelina Jolie, Salma Hayek, y todas empezaron a decir, yo también fui abusada. Me imagino que esto fue el momento oportuno, o fue el momento que ellas encontraron para en realidad decir, es el momento de hablar, es el momento de decir, y es el momento de sacar a la calle quien tenga que sacar, evidentemente si ella tiene sus pruebas para hacerlo. Porque yo siempre he dicho que la gente no puede ser irresponsable, la gente tiene que ser responsable de lo que dice, porque hay un dicho que dice en las leyes que quien dice algo tiene que probarlo. Ahora, si ella lo llama así, si ella la titula así, es porque tan sencillamente tendrá la prueba para demostrar todo lo que ella está diciendo. Lo que podamos decir nosotros, lo que pueda decir la gente a través de las redes sociales, son simplemente comentarios infundados. Porque si tú en realidad no tienes algo para decir, esto está ocurriendo, esto es cierto, mira, lo que tú digas no cuenta. María. De regreso con Chic al Día, yo no sé qué está mejor, si el programa detrás de cámara, porque lo que estos chicos dicen detrás de cámara, bueno, yo creo que no lo voy a repetir, tengo información para muchos programas, seguimos con más, Julio, y yo te decía en el corte anterior, porque estábamos hablando de las declaraciones de Mick Bellis Castellano, que bueno, revolucionaron los diferentes programas y las redes sociales, así que vamos a recordarlo. Nadie es un secreto que mi relación con Osmel Sousa no fue tan buena, no fue tan bien vista con los medios de comunicación en Venezuela, y no tengo nada que agradecerle, y después que yo gané la corona, lo que yo esperaba que fuese el concurso en mi Venezuela, esa industria, esa escuela que te enseña, no lo fue. No, yo te voy a decir algo, yo amo al señor Osmel Sousa, porque es una persona demasiado dulce, la persona que ven al señor Osmel en la pantalla, a veces tienen otro tipo de opiniones, es porque perciben otro tipo de personaje que él está... Bueno, hace unos años era un personaje, actualmente lo odia, ¿qué opinas tú de esto, Marian? Bueno, yo creo que todo basa, la base son las circunstancias, capaz en ese momento se llegaba bien con el señor Osmel y para él era alguien espectacular, de verdad, espectacular, 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 pero después, bueno, empezaron los problemas con su peso, y obviamente uno siente un record, porque a pesar de todo, uno en la organización Miss Venezuela, nos agobian con tantas cosas que hay que hacer, tal vez las perspectivas eran totalmente distintas y puede cambiar. Bueno, Mick Vélez ha dado unas declaraciones, no solo en este programa, sino también en una obra de teatro que hizo aquí en Miami, creo que el año pasado, ¿por qué a Mick Vélez sí y a ti no? Por tu carácter, ¿será que nunca te hicieron alguna propuesta? Bueno, yo creo que sí, mira, yo creo que mi carácter fue muy odiado en la Quinta Miss Venezuela, y si lo digo con base, porque mi mamá llegó a ir a la Quinta Miss Venezuela, a pedirle a la gente que trabajaba que por favor respetaran, respetaran el carácter de Marian Javash, porque pasaron muchas cosas, y bueno, mi mamá fue, mi mamá sentó al señor Osmel, a la señora Yurayma. ¿Qué cosas pasaron, Marian? Que es lo que, o sea, lo que todo, o sea, tú llegas a la Quinta Miss Venezuela, o sea, yo llegué a los 19 años, o sea, con la imaginación que era un castillo donde estaban todas las princesas, y al ver que por mi carácter, porque no es la, es por mi carácter, que ellos como que me hacían la guerra porque yo no era domable, domable es querer hacer contigo lo que ellos quisieran, yo jamás, en tres años que tuve en la organización Miss Venezuela, fui domable. ¿Incluir todo lo que ellos quisieran es ir a citas? No, 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 cero, quitemos el tema de todos esos rumores, no, era ponte este vestido, ese vestido no me gusta y yo no me lo voy a poner, porque a mí no me gusta, ¿quién tiene que estar cómoda? ¿Ellos o yo? Yo tengo que estar cómoda. Entonces era ese imponer de que te lo pones, que te lo pones, que te lo tienes que poner, no me lo voy a poner, y podría pasar tres horas sentada en el mueble de la Quinta hasta que me buscaran otro vestido. Y ahora yo digo, Julio, le creemos a las lágrimas de Alicia Machado, 1995 Miss Venezuela, 1996 Miss Universo, unos cuantos años han pasado. Es que vuelvo y repito, cada una de ellas tiene una experiencia, Kelly, y cada testimonio que pueda dar cada una de ellas, que fueron mis venezuelas tituladas, es respetable, es respetable, y yo pienso que ni la colectividad venezolana, ni cada uno de nosotros tiene, es quién, para poder juzgar cada uno de sus criterios o cada uno de sus opiniones. Es como dice Mariana, cada uno tuvo una circunstancia y un momento vivido. Totalmente distinto. A lo mejor lo que dice McBelly le ocurrió en su momento, porque yo no creo que ella sea tan irresponsable y que sea una muchacha que esté desafada para decir cosas que no son, algo de verdad tiene que tener. Entonces sale la gente de manera irresponsable a criticarla y a decir que está loca, que es mala, no, ya va. Señores, vamos a respetar, vamos a respetar los criterios y los puntos de vista de cada quien. Cada quien tiene una experiencia. Porque a mí me parece que si vamos a hablar de puntos de vista, ningún punto de vista y ninguna opinión puede tener más peso que la mujer que ha sido protagonista en cada año y que ha sido titulada. Y si por ejemplo Mariana o cualquier animadora dice, nunca me hicieron una propuesta, no es que tú de verdad no eras para ese estilo de hombre, a lo mejor no eres lo que estaba. Entonces tú no hayas que decir, sí me hicieron propuesta o no me hicieron. Yo tuve dos años y medio en la quinta contando como mis laras serían tres años y medio, siendo mis. Entonces, a mí jamás en mi vida, en ese tiempo, a mí me llegó una propuesta del señor Osmento. Y de la organización Mijo Venezuela. ¿Y eso es válido? Ni una cena. Porque ellos estaban al tanto que mis papás se hacían cargo de todas mis cosas. Entonces hay gente que me dice, pero es imposible, no te creo. No, es que es verdad. Claro. Es que los que me conocen saben quién es María Javaggio y yo no iba a permitirlo porque mis papás duraron 21 años educándome para que yo, por vanidad y ambición, destruya todo lo que mis padres hicieron. Todo lo que hacen las mujeres son decisiones de ellas. Si una mujer tiene un hombre enfrente de 40, de 50 años que le dé una cartera es porque ella quiere la cartera. Aquí nadie pone pistola en la cabeza para que hagan las cosas. La que quiere ir para mi Venezuela y está flaca y Osmento le dice, eres una gorda, tienes que rebajar. Osmento no te pone una pistola, él te pone presión. Pero cuando a ti te dice, hay que ir para una cena, a ti Osmento no te tiene así. O sea, tú decides si vas o no vas. Muy bien. Ahí está la decisión de la mujer y los valores. Bueno, Marían, hablando de Osmento y todo este tema de las cenas, los patrocinantes, hay que ver qué fue lo que dijo Osmento en respuesta a todas estas acusaciones. Ahí está. Y ratificó lo de Mariano.